La Primavera Abonamos bien la tierra Y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara Mi árbol brotó Mi infancia pasó Y bajo su sombra Que tanto crecido Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con el correr de los años Con los pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol Una siesta de verano Cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje Solo de ida el pasaje Y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Muchos años han pasado Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terruño querido A mi terruño querido Y en el límite del patio Ese niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con él se quedó Con él se quedó